Quiero darle la bienvenida a Gustavo Tapia, él es el oficial de salud sexual reproductiva de UNFA, que es el proyecto de Naciones Unidas referido al tema de población, ¿correcto? Oye, qué gusto, buenísimo que estés aquí con nosotros, el tema no es, por cierto, ni mucho menos muy grato, pero es una alegría tenerlos acá, qué bueno que se hayan fijado en este espacio para poder difundir esta información. Bienvenido, un placer. Muchas gracias, gringo, es un placer estar aquí en este programa. Y en este canal, y en este espacio tan importante para hablar con ustedes y con la población de este tema tan importante. Correcto, ¿de qué tema estamos hablando? A ver, ponlo en contexto. Bueno, estamos hablando del tema del embarazo no intencional en la adolescencia. Esta es una problemática muy sensible para nuestra sociedad, con múltiples aristas, y ante todo esto, junto con el Ministerio de Salud y Deportes, hemos publicado un estudio, el estudio Milena, en su versión 1.0, que es un estudio que te muestra las consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia. Correcto. Milena, ¿qué sería esto? Es una suerte de protocolo, de estudio, de metodología. ¿Por qué no le cuentas un poco a la gente? Tiene nombre Milena, además, nombre de mujer. Sí, exactamente. Justamente hace honor al embarazo que ocurre en el periodo de la adolescencia, entre los 10 a 19 años, y este estudio es una metodología que se ha estandarizado en más de 10 países de la región. Es una metodología que utiliza registros oficiales del Estado, como la encuesta de hogares, por ejemplo, y que permite hacer un análisis en base a estos datos para obtener costos de oportunidad. El impacto social, por una parte, y el impacto económico, por otra parte. Correcto. Entonces, un procedimiento científico, diríamos, para recabar cierto tipo de información. ¿Es la primera vez que hacen este estudio en Bolivia o ya hay un antecedente? En Bolivia es la primera vez, y de hecho, lo vuelvo a mencionar, con el Ministerio de Salud y Deportes, hay la intención de que esta metodología le sirva al Estado para poder ir identificando estos costos de oportunidad, año tras año, y además hacer desagregaciones o estudios a nivel departamental y a nivel municipal. En la región, ya 10 países, más de 10 países de la región de Latinoamérica y el Caribe han hecho sus estudios Milena con el apoyo del UNFPA, del Fondo de Población de Naciones Unidas, y en Bolivia lo estamos haciendo de la mano del Estado, porque creemos que el protagonista central y el ente rector de la salud en nuestro país es el Ministerio de Salud y Deportes, así que junto a ellos estamos desarrollando este trabajo conjunto. Correcto. Este ha sido un estudio que se ha realizado, ¿cómo, digamos? ¿Cuándo comienza? ¿Cuánta gente abarca? Cuéntanos un poquito cómo hace el trabajo. Bueno, este estudio comienza el año pasado haciendo una recolección de los datos de la encuesta de hogares del 2019, que era la encuesta que estaba completa, digamos, porque esta metodología requiere un año completo para poder hacer el procesamiento, y es un estudio que toma la información de dos grupos de mujeres. Un grupo de mujeres que tuvieron un hijo entre los 10 a 19 años, que se denomina madres adolescentes, y además toma un segundo grupo de mujeres que tuvieron un hijo entre los 20 a 29 años, y a estas mujeres se las denomina madres adultas jóvenes. Entonces lo que hace el estudio es comparar estos dos grupos etarios y hacer un análisis de las brechas que existen en estos dos grupos etarios, adolescentes de 10 a 19, mujeres adultas jóvenes de 20 a 29, procesando cinco dimensiones. La primera, el impacto en el sector salud. La segunda, el impacto en el sector educativo. La tercera, el impacto en el tema laboral. Y la cuarta, el tema de los ingresos fiscales no percibidos por causa del embarazo no intencional en la adolescencia. De acuerdo. Este es un trabajo entonces que no se realiza necesariamente contactándose con las personas. No. No hace un trabajo de campo, digamos, donde va y hace esas encuestas o ese tipo de cosas. No es de ese tipo este trabajo. No, no, para nada. Es una revisión documental. En realidad es una metodología que procesa la información que tiene disponible el país, pero la procesa de una manera diferente para identificar estas brechas y estos costos de oportunidad. Es decir, es usar la información oficial del Estado de una manera diferente y procesarla con herramientas econométricas que han sido generadas para este propósito y darnos estos costos y darnos estos datos para tomar decisiones. Esto le sirve al tomador de decisión, es decir, a los niveles nacional y subnacional, a todos los ministerios y carteras para generar políticas públicas en función a los resultados. Buenísimo. Antes de entrar a los resultados que se han podido conocer justamente después de este trabajo, no sé si ustedes, revisando justamente la información, han logrado determinar, por ejemplo, qué cantidad de embarazos adolescentes hay en Bolivia, qué es lo que pasa, en qué contextos se producen. Así un poquito describir quizás el tema, que sin duda ya me estoy imaginando los resultados y las diferencias entre esos dos grupos, uno ya podría hasta casi intuir, ¿no es cierto? Pero digo, quizás describir un poquito ese escenario, ¿qué es ser mamá adolescente en Bolivia? ¿Desde qué edad? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Un poquito describir el problema. Claro que sí. Bueno, de hecho el año pasado, por ejemplo, el Ministerio de Salud y Deportes, a través del Sistema Nacional de Información en Salud, el SNIS, ha identificado que han captado más o menos 39.747 embarazos en adolescentes. La adolescencia se clasifica... ¿En qué lapso? En un año, en la gestión 2021. A ver, ese dato otra vez es tremendo. 39.747 embarazos, ¿no? Pero este dato es un dato de la captación de los establecimientos de salud, es decir, las adolescentes que acuden a un establecimiento de salud porque están embarazadas y acuden a recibir un control prenatal o hacerse un chequeo de salud, ¿no? Entonces, existe un porcentaje también, que no tenemos el dato, de algunas adolescentes que no llegan al establecimiento de salud y que están embarazadas y están por ahí, digamos, ¿no? O sea, no han llegado al establecimiento, pero este dato nos sirve. Pero podríamos decir que no menos de 40.000 adolescentes han estado, han cursado un embarazo... Exactamente. ...en 2021, solamente en un año. En un año, exactamente. ¿Desde qué edad a qué edad, más o menos? ¿Cuál sería el rango, digamos? Está claro, adolescente tiene un rango, pero digo, aquí, por ejemplo, las más precoces, digamos, ¿de qué edad estamos hablando? El SNIS capta dos tipos de grupos etarios, menores de 15 años y adolescentes entre 15 a 19 años, ¿no? De esos 39.747, el año pasado, en la gestión 2021, se han captado 2.404 embarazos en menores de 15 años. El resto son en adolescentes de 15 a 19, para completar estos 39.000. Pero ese dato llama la atención, ¿por qué? Porque los embarazos en menores de 15 años, según la evidencia global, digamos, y lo que se investiga a nivel de todo el mundo, y en la región, el embarazo en menores de 15 años está asociado a violencia sexual, ¿no? Entonces, son 2.404 embarazos en menores de 15 años que podrían estar asociados o vinculados a violencia sexual, ¿no? ¿Qué dato, no? ¿Qué dato? ¿Lo más precoz que has escuchado, desde qué edad, qué es la edad más temprana? Bueno, dado que el SNIS registra solamente menores de 15 años, eso incluye desde adolescentes 9, 10, 11, 12, 13, 14 años, ¿no? Entonces, hay casos de embarazos que sí se han reportado en niñas de 10 años, 11 años, de hecho, hemos visto muchos casos emblemáticos en la televisión a causa de violencia sexual, ¿no? De acuerdo. Estoy asociando un poco estos datos que tú nos estás dando ahora mismo con los últimos informes que ha hecho conocer la Fiscalía, no sé si los viste, respecto a violencia de género, y ayer hablaron de feminicidios e infanticidios, digamos, ¿no? Estadística pura en lo que va de la gestión. Habíamos llegado a la conclusión de que hay casos de violencia de género, uno cada 10 minutos, ¿no? Ese es el registro, es espantoso. Evidentemente hay un nexo, ¿no? Estamos hablando de violencia sexual, ¿no es cierto? Y claro, inevitablemente vamos a, de alguna manera, hacer que se encuentren estos, porque es el mismo escenario prácticamente del que estamos hablando. Exactamente. Y de hecho, el Ministerio de Salud y Deportes tiene un trabajo conjunto con el Ministerio Público y la Fiscalía General para poder brindar o mejorar, digamos, la atención a las víctimas o sobrevivientes de violencia sexual, desde ambos sectores, ¿no? Desde el sector justicia, protección y salud, porque creemos que realmente hay una vinculación muy fuerte y como tú mencionas, los datos de la Fiscalía son los datos que ellos captan, los datos del Ministerio de Salud es lo que ellos captan, y cuando se hace un análisis conjunto, realmente se encuentran datos muy interesantes, alarmantes, que nos permiten reflexionar mucho más y diseñar políticas públicas, intervenciones costo efectivas que mejoren esta situación, ¿no? De acuerdo. Estamos con Gustavo Tapia, él es el oficial de Salud Sexual y Reproductiva del Proyecto de Naciones Unidas de Población. Gustavo, no quiero entrar en un escenario polémico ni llevarte a él, ¿no es cierto? Tú vas a saber cómo responder a esta interrogante. De estos casi 40 mil embarazos adolescentes que se han registrado en este tiempo, ¿cuántos terminan en nacimientos? Bueno, la verdad, la brecha es bastante pequeña, es decir, casi todos terminan en un nacimiento, porque hay muy pocos que acceden, sobre todo cuando hay violencia sexual o hay una causal relacionada con la salud o una causal relacionada con la vida de la madre o de la mujer que está embarazada, entonces hay poco acceso en esta época a la interrupción legal del embarazo amparada en la Sentencia Constitucional 0206, quebrado 2014, que maneja tres causales, las que te he mencionado, violencia sexual, causal vida y causal salud. Entonces, de este número global, comparándolo con el número de interrupciones legales del embarazo que se han desarrollado, pues hay una brecha bastante grande, ¿no? De todas maneras, esto es una decisión de la niña, adolescente o mujer que está embarazada. Debiera ser, ¿no? Así es, y ella debería recibir toda la información y orientación y asesoría antes de tomar esta decisión, pero según la sentencia, los proveedores de servicios, salud y otros proveedores, tienen que ofertar este servicio esencial. ¿Por qué, gringo? Porque el embarazo en la adolescencia conlleva mucho riesgo para la adolescente. Y de hecho, en el último estudio de muerte materna que ha habido, con datos del 2011, pero se ha publicado en el 2016, posterior al anterior censo de población y vivienda, nos ha mostrado que un 14% de las muertes maternas eran en adolescentes. Entonces, este es un dato que obviamente nos llama a la reflexión, porque hay mucha muerte materna asociada a un embarazo en la adolescencia. Hay muchos riesgos durante el embarazo, durante el parto y durante el posparto. Entonces, es una problemática vigente y muy importante, ¿no? Seguro. Gustavo, estamos hablando de lo que se registra, de lo que sucede. Yo entiendo, Naciones Unidas no va a entrar a especular, no van a jugar con cifras, ni mucho menos, pero digo, ¿existe algún tipo de cálculo que se haya hecho en algún momento para determinar la relación que existe entre esto que se declara y lo que no se declara? Es decir, lo que sucede por fuera del sistema de salud. Hay gente que recurre a consultorios clandestinos para practicarse abortos. En fin, cosas que suponemos no están registradas, no se registran, ¿no es cierto? Pero que están, están, ¿no es cierto? Es Vox Populi, tú hablas con la gente y dices, hay consultorios donde hacen legrados, ¿no es cierto? Totalmente ilegales, al margen de la norma, pero los hay. Y generalmente los pacientes o las pacientes en este caso son casi en su mayoría adolescentes, ¿no? Menores de 18 años, ¿no? Que recurren a estos servicios. ¿Ustedes tienen o han hecho en algún momento un intento o un acercamiento a ver de qué porcentaje estamos hablando de estos 40 mil, cuántos más o menos estarían dando por fuera del sistema? ¿Se puede calcular eso o es muy riesgoso? Sí, no, el estudio más certero para tener, digamos, un dato mucho más preciso sobre el embarazo en la adolescencia, este embarazo no intencional, es la encuesta de demografía y salud, ¿no? Ese es un estudio que se desarrolla cada cuatro años, ¿no? Y que sí nos provee un dato más certero sobre el embarazo en la adolescencia, pero además nos provee el dato de la tasa específica de fecundidad en la adolescencia y con este tipo de estudios, pues podemos tener datos mucho más precisos, ¿no? Estudios específicos sobre el tema de aborto o sobre el tema de interrupción legal. El último estudio que hay en el país sobre esto, que lo ha desarrollado la Defensoría del Pueblo, es un estudio sobre la situación de la interrupción legal del embarazo. Si no me equivoco, es un estudio que se ha hecho en el 2021, ¿no? En algunos hospitales del país y está publicado por la Defensoría del Pueblo, ¿no? Fuera de estos dos, no hay, digamos, más datos o más estudios sobre este tema, ¿no? Si se habla de 40 mil dentro del esquema, por fuera del esquema, ¿cuántos habrían? Es difícil decirlo, ¿no? Pero vemos en las estadísticas, por ejemplo, del sector educación, que sí hay, digamos, adolescentes embarazadas o madres que están estudiando, ¿no? Algunas deben estar, otras no. Pero, bueno, la reflexión central de todo esto y este estudio también, por eso quiere ser un instrumento que aporte con datos y evidencia, es esa, ¿no? Que tenemos, necesitamos más evidencia, necesitamos datos para ir mejorando las políticas públicas. De acuerdo. Te propongo, Gustavo, que ahora vayamos al estudio, ¿sí? Claro que sí. La descripción del mismo, hemos entrado un poco en el contexto de lo que significa en Bolivia el embarazo adolescente, ¿verdad? Y ahora quizás sería bueno este estudio que tiene nombre de mujer, ¿no es cierto? Que nos cuentes un poco qué conclusiones se han obtenido, qué se ha podido conocer, digamos, qué nuevos datos se han recogido después del estudio. Bueno, mira, gringo, las conclusiones más importantes se dividen en dos, ¿no? Tenemos aquí unos cuadros, no sé si te sirven para ir avanzando. Claro que sí. Para ir avanzando, ¿no? Bueno, aquí podemos ver un poco la tendencia del embarazo y la maternidad en la adolescencia según los datos de la encuesta de demografía y salud que te mencionaba antes. Entonces, aquí podemos ver, obviamente, que hay una disminución, digamos, progresiva de la fecundidad adolescente, pero esta disminución no está acorde, digamos, a la disminución de la fecundidad en mujeres en edad reproductiva, ¿no? ¿Qué son estos cuadros? Si pudiéramos explicarlo. Sí, claro que sí. Aquí tienes en las columnas celestes las adolescentes que alguna vez han estado embarazadas, en verde las que ya son madres y en púrpura las que están embarazadas y tienen un primer hijo, ¿no? Y las que están en rojo las que han tenido aborto o alguna pérdida, ¿no? Esto compara los datos de todas las ETSAs, ¿no? Ahí tú puedes ver la ETSA del 94. ¿Qué se llama la ETSA? Encuesta de Demografía y Salud, ¿no? Correcto. Anteriormente llamada Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ¿no? ¿Qué se nota ahí? ¿Que ha habido un decrecimiento? Sí, exactamente. Por ejemplo, si ves la columna celeste, tú puedes ver que la tendencia, si bien tiene altibajos, nos muestra, por ejemplo, desde el 94 hasta la última, que es del 2016, una disminución, ¿no? De 17.5 hasta 14.8%. ¿Quiere decir que en estos últimos tiempos ha habido menos embarazos? Exactamente. O sea, está disminuyendo los embarazos que se captan, digamos, y que capta este estudio, pero como te decía antes, esta disminución no está acorde a la disminución que hay a nivel de las mujeres en edad reproductiva y a nivel de la región, digamos, ¿no? O sea, es un poco más lenta la disminución, ¿no? Exactamente. Esto obviamente responde a múltiples factores, entre ellos las intervenciones que desarrolla el Ministerio de Salud y Deportes con la estrategia AIDA, que es una estrategia de atención integral de adolescentes y que se va implementando en todo el país, además de las otras políticas, ¿no? Correcto. Cuando estás manifestando acá, por ejemplo, en el último dato, que es de 2016, un 14.8% de que alguna vez estuvieron embarazadas, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir 14.8? ¿14.8 de qué? ¿De qué sería? De 100 adolescentes. ¿De cada 100 adolescentes? Exacto. 14 han estado alguna vez embarazadas. Perfecto. Ahí está. Ese es un buen dato. Entonces, de cada 100, eso muestra este cuadro, de cada 100 adolescentes, casi 15, ¿no es cierto? 14.8, alguna vez estuvieron embarazadas. 11.7, o sea, casi 12, ya son madres. Exactamente. Las embarazadas con un primer hijo son 2.4%, ¿no? Y por último, las que han tenido un aborto, pérdidas 0.6%, o sea, no llega a una entre 100, ¿sí? Exactamente. Ese es el primer cuadro. Así es. Primera conclusión. Bueno, ¿avanzamos al siguiente cuadro? Claro que sí. Dice tasa específica de fecundidad en la adolescencia nacional y por área geográfica, ¿sí? Aquí lo interesante, gringo, es que, bueno, aquí vemos igual la comparativa entre todas las exas, ¿no? Entre todas las encuestas, los diferentes años, y vemos en la primera gráfica, en líneas verdes, cómo ha disminuido la tasa específica de fecundidad en la adolescencia. ¿Qué es la tasa específica de fecundidad? La fecundidad es el número de embarazos que tiene un adolescente, ¿no? De acuerdo al grupo etario, ¿no? Aquí estamos hablando de 15 a 19 años, ¿no? Porque la ETSA toma ese grango de edad, ¿no? 15 a 19. Y lo que estamos viendo es una tasa que se calcula por mil, ¿no? Por mil mujeres. Y vemos ahí que la tasa ha reducido de 94 hasta 71, ¿no? En el año 94, casualmente, tenía 94. Así es. Y en 2016 bajó a 71. A 71. Entonces, tú ves que la tendencia es descendente, ¿no? Pero en este cuadro hemos querido reflejar las brechas que existen entre lo urbano y lo rural. Es el cuadro que está a la derecha en la pantalla. Exactamente. En líneas rosadas podemos ver la tasa específica de fecundidad en el área rural y en líneas celestes en el área urbana. Es tremenda la diferencia. Tú ves la brecha. Casi el doble. Exactamente. Tú ves la brecha, por ejemplo, la tasa específica de fecundidad urbana en el 2016 era 58. Eso nos muestra, digamos, que está por debajo del promedio, ¿no? Que era 71. Lo propio hacia arriba con la rural tiene 109 de tasa específica de fecundidad. ¿Cómo se explica esa diferencia? Bueno, hay, en realidad, hay muchas barreras que impiden el acceso de las mujeres, niñas y adolescentes a los servicios de salud, ¿no? A veces hay barreras culturales, barreras sociales, barreras económicas. Hemos visto que también no, en algunos casos, el tema, por ejemplo, de acceso geográfico, el tema económico prima mucho para que una mujer pueda desplazarse hacia un establecimiento de salud, sobre todo en áreas rurales dispersas, ¿no? Por otra parte, también a veces hay barreras familiares o sociales que impiden que la mujer pueda llegar al establecimiento, aunque quiera, ¿no? No nos olvidemos que, como estamos en un contexto y una sociedad bastante patriarcal y el machismo todavía prima mucho, a veces hay mujeres que no deciden por su propia sexualidad o por su propia necesidad de salud, sino alguien más toma la decisión por ellas. Incluso para acceder a un método anticonceptivo, etcétera. Entonces, eso también puede explicar un poco estas brechas que existen en ambos escenarios, ¿no? Te pido por ahora, hagamos un pequeño paréntesis. Tú mencionaste algunos factores que son quizás determinantes de ciertos comportamientos y hablaste de temas familiares, temas culturales, distancias, etcétera. El tema religioso, ¿dónde entra en esta historia? También hemos identificado que hay barreras, mitos, creencias, actitudes o comportamientos negativos, digamos, en cuanto al acceso a la salud, ¿no? Que a veces están relacionados con temas de religión, ¿no? Además de lo social o cultural, ¿no? ¿Cómo más fuerza en el área rural, quizás? Es difícil saber, pero no necesariamente. Yo creo que en ambos escenarios hay brechas de esta naturaleza también, ¿no? Perfecto. Que impiden que la mujer pueda llegar, primero que pueda decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su sexualidad, sobre qué métodos usar, cuántos hijos tener, cómo tenerlos, ¿no? Cuándo, cómo, dónde, etcétera. Que afecta mucho este escenario, ¿no? De acuerdo. Gustavo, se va a poner interesante esto porque aquí empieza ya la cuestión a moverse. Vamos a mostrar el siguiente cuadro que son las dimensiones justamente o los ámbitos, ¿no es cierto? Ustedes lo llaman dimensiones, ¿correcto? Que se han justamente evaluado, ¿no es cierto? ¿Qué impacto tienen estas cifras que hemos conocido hasta ahora en estas cinco dimensiones? Y tú ya lo mencionaste, el tema del mercado laboral, el tema educativo, el tema de salud, el tema de los ingresos laborales, que es un asunto realmente bien interesante, enseguida van a ver, y los ingresos fiscales por impuestos no percibidos. Vamos a ir entonces, ahí está justamente la descripción. Vamos al siguiente cuadro donde van a ver ustedes cómo están distribuidas, ¿no? Los dos grupos de mujeres que han sido estudiadas. Tú ya lo mencionabas en el anterior momento, ¿no es cierto? Cuando arrancábamos, un primer grupo donde están las adolescentes que tuvieron un hijo entre los 10 y los 19 años, dice, ¿no? Ahí la gráfica. Y en el segundo grupo están las madres adultas jóvenes que tuvieron de 20 a 29. Y a partir de estos dos grupos es que se van a empezar a hacer las diferenciaciones. Se van a decir, mientras al grupo uno le pasa esto, al grupo dos le pasa esto otro, ¿no es cierto? Va por ahí el estudio. Vamos al primer cuadro que es ingreso laboral. Van a ver ustedes, estos datos son realmente impactantes. Vamos, por favor, Gustavo. Sí, aquí, por ejemplo, lo que identifica el estudio es el costo de oportunidad del ingreso laboral, ¿no? ¿Qué sería costo de oportunidad? Lo has repetido varias veces. Sí, el costo de oportunidad es lo que te cuesta, digamos, o el costo económico que representa una mayor o menor oportunidad, ¿no? Es esa relación, digamos, entre la oportunidad que hubieras tenido o que tienes versus un costo económico, ¿no? Entonces, este estudio identifica eso, digamos, cuánto cuesta, por ejemplo, el embarazo en la adolescencia en relación al ingreso laboral, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuál es el costo real, no? Además del impacto social, ¿no? Porque en el tema del ingreso laboral, por ejemplo, la brecha es una brecha salarial, ¿no? Esto que, digamos, propicia que la mujer, madre adolescente, esté, digamos, entrando o esté perpetuándose en un círculo de pobreza, exclusión y discriminación, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tú ves en la columna roja las madres adolescentes y en la columna verde las madres adultas jóvenes. Y tú ves que el ingreso, o sea, la brecha salarial, digamos, entre una madre adolescente versus una madre adulta joven es de 28.1%. Eso quiere decir, en términos fáciles, que las madres adolescentes ganan, o sea, 28.1% menos que las madres adultas jóvenes, ¿no? O sea, mientras una adulta, diríamos, del grupo 2, ¿no es cierto?, de 20 a 29 años gana mil bolivianos, la del otro grupo, ¿no es cierto?, las más jovencitas, pueden llegar apenas a ganar, serían 722 bolivianos. Sí, si lo comparamos, por ejemplo, al salario mínimo nacional, y eso lo tienen ahí a la derecha, por ejemplo, el ingreso de una madre adulta joven es mayor en 32.6% al salario mínimo nacional. 32.6%, casi un tercio. Sí, exactamente, o sea, tiene un nivel salarial 32.6 veces, 32.6% más que el salario mínimo nacional, ¿ya? Eso más o menos... O sea, lo vamos a poner clarísimo, cuando estamos hablando de adolescentes de entre 10 y 19 años, van a ganar prácticamente, redondeando, un 30% menos... Madres adultas jóvenes, de 20 a 29. Que las otras, que las madres adultas jóvenes. Las madres adolescentes ganan solamente 3.5% más que el salario mínimo nacional. Ah, también, ese es otro dato. O sea, aquí, sí, el estudio te muestra que las madres adultas jóvenes, las que tuvieron un hijo entre 20 a 29 años, ganan 32.6% más sobre el salario mínimo nacional. En cambio, las madres adolescentes ganan solamente 3.5% más que el salario mínimo, casi el salario mínimo nacional, digamos. Dejando de lado los porcentajes, una adolescente del grupo 1, que está entre los 10 y 19 años, gana bastante menos que las otras que están en el grupo de 20 a 29 años. Así es, esa es la brita. Para decirlo simple. Exactamente. Tiramos 28, 30, 32, estás en una desventaja en términos de ingresos. Exactamente. Y esos ingresos, además, esto está asociado además a que, aparte de que trabaja y tiene ingresos bajos, también tiene una carga doméstica, un trabajo doméstico no remunerado, que se suma, digamos, a los pocos ingresos y oportunidades de ganar más que tienen. Un poco por ahí viene el siguiente cuadro, ¿no? Pregunta, ¿cómo afecta el embarazo en la adolescencia en cuanto a la participación en el mercado laboral? Exactamente. ¿No? Y aquí la brecha ya es evidente. La brecha es, si bien el dato que mostramos aquí es 1.6, digamos, la diferencia, pero si tú te fijas los porcentajes de participación en ambos grupos son bajos, ¿no? Sí. Estamos hablando de 33% para las madres adolescentes y 32.2% para las madres adultas jóvenes, ¿no? Entonces, este porcentaje de inactividad nos refleja, digamos, que hay un porcentaje, perdón, alto de inactividad laboral, ¿no? O sea, en ambos grupos hay inactividad laboral, pero las madres adolescentes tienen menos posibilidades de encontrar trabajo, ¿no? Y mientras más jóvenes, menos probabilidades. Y además, si lo encuentra, como veíamos en el cuadro anterior, menos ingresos, claro. Y aquí hay un dato más que está en el recuadro, ahí en el gráfico, dice, Las mujeres que fueron madres en la adolescencia presentan una probabilidad 4,7% mayor de retirarse del mercado de trabajo en comparación a las mujeres que postergaron su maternidad. Exactamente. O sea, ser mamá es 4,7% más para que te quedes o dejes tu trabajo que no siendo mamá. Exactamente. Y esto podría estar asociado, eso no lo identifica el estudio, pero en general la evidencia nos muestra que es lo que te comentaba, el trabajo doméstico no remunerado, la carga doméstica, podrían ser las condiciones laborales también en las cuales está trabajando. Entonces, hay muchos factores, ¿no? Para este abandono. Hay otra pregunta vinculada también al tema laboral. ¿Cómo afecta el embarazo en la adolescencia en cuanto a la participación en el mercado laboral? Así es. Aquí lo que vemos es una brecha de desempleo, ¿no? Y aquí lo que nos muestra el cuadro, que creo que es el siguiente, es una brecha de 2,2% de desempleo. Claro, y aquí, digamos, igual que en el cuadro anterior, las madres adolescentes están en desventaja en tener, digamos, estar desempleadas versus las madres adultas jóvenes, ¿no? Y esto se relaciona con el siguiente cuadro del impacto en la educación, ¿no? Vamos a verlo. Pregunta, ¿cómo afecta el embarazo en la adolescencia en cuanto al nivel de educación alcanzado? Exactamente. Bueno, aquí tú ves, gringo, tenemos los diferentes niveles educativos, ¿no? Primaria, secundaria, educación técnica, educación universitaria y posgrado universitario. Digamos que en primaria y secundaria ambos grupos, en primaria están casi iguales, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia, digamos, en el nivel educativo, pero ya en secundaria vemos ya la brecha, digamos, entre ambos grupos, pero ya en educación técnica para arriba, ahí sí ya vamos viendo que las madres adultas jóvenes, que son las que están en verde, tienen mayor nivel educativo que las madres adolescentes. Eso quiere decir que las madres adolescentes tienen menos oportunidad de alcanzar un nivel técnico, técnico superior, universitario y de posgrado, ¿no? Que obviamente les permitiría tener un empleo mejor, les permitiría tener mejores ingresos o más oportunidades, ¿no? laborales, en resumen. De acuerdo. Vamos a ver el siguiente cuadro. Preguntan, ¿cuánto deja de recaudar el Estado debido al embarazo en la adolescencia? Eso vas a tener que explicar un poco. ¿Cómo es esto? Sí, lo que pasa es que cuando una persona es productiva, gringo, aporta al Estado con impuestos, ¿no? Con el impuesto al valor agregado, con el impuesto a las transacciones, con el impuesto anual sobre las utilidades, ¿no? Entonces tú generas ingresos para ti y también aportas al Estado con tus impuestos, ¿no? En el caso de las madres adolescentes, debido a las condiciones laborales adversas, digamos, o al tipo de trabajo o al tipo de remuneración, se ha identificado que hay un impacto económico de 16.6 millones de dólares anuales en impuestos no percibidos, es decir, como no tienen trabajos en los que pueden aportar impuestos porque son informales o tienen salarios bajos, pues dejan de aportar, digamos, al Estado con impuestos y eso también es un impacto socioeconómico para el Estado, ¿no? Esto ya no es a nivel individual, sino es a nivel del Estado. Hay una pérdida de impuestos, ¿no? Por el embarazo en la adolescencia. Entonces, quiere decir que si tú, digamos, previnieras el embarazo o redujeras el embarazo, esta cifra iría disminuyendo y obviamente tendrías mayores ingresos para poder disponerlos en otro tipo de gastos, ¿no? Tú has descrito un lado de la medalla, ¿no es cierto?, que es lo que el Estado deja de percibir por embarazos adolescentes y ahora vamos a ver el siguiente cuadro donde dice más bien lo que al Estado le significa en términos de atención este problema, ¿no? Esta situación del embarazo adolescente. Y aquí la pregunta es, ¿cuánto le cuesta al Estado la atención del embarazo, parto y posparto en adolescentes? Mira, como ves ahí en el recuadro, el impacto en el sector sanitario, porque esto ya estamos hablando de toda la atención del embarazo, del parto, del posparto, los cuidados al recién nacido y otros costos relacionados con la maternidad, suma 26.5 millones de dólares anuales, ¿no? Eso es lo que le cuesta al sistema de salud poder dar una atención a las madres adolescentes, a las embarazadas en el parto y en el posparto, ¿no? Además de esto, el costo en la salud, y esto también es bien importante, como tú ves ahí en los dos recuadros, hay una pérdida de años de vida productiva y años de vida potencial, ¿no? Hay una pérdida, por ejemplo, de 4.142 años de vida potencial y 2.967 años de vida productiva potencial. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos perdiendo años de vida productiva, ¿no? O sea, cuando hay embarazo en la adolescencia, las madres adolescentes pierden años de vida a causa del embarazo, ¿no? Y a nivel total, digamos, del país, se están perdiendo 4.192 años de vida potencial. Bien, este próximo cuadro va a mostrar una suerte de síntesis, digamos, de todo esto que ha estado contándoles Gustavo, ¿sí? Enseguida, ahí lo tenemos justamente. Este sería, digamos, el pantallazo general. Tú nos vas a explicar el sentido de las flechas. Claro que sí. El impacto, esto es el impacto social, ¿no? Ya hemos hablado un poco de algunos costos o impacto económico, pero el impacto social se resume así, ¿no? Menores niveles educativos. Hemos visto que hay menos acceso a estudios superiores, ¿no? Menores niveles de ingresos. Hay una brecha en cuanto al ingreso para las madres adolescentes. Mayores niveles de desempleo. O sea, hay una brecha de desempleo importante. Hay mayores niveles de inactividad laboral también. Y la pérdida de los años de vida potencial y los años de vida productiva potencial, ¿no? Esto es el impacto global, digamos, del embarazo en la adolescencia, el embarazo no intencional. Pero además de todo esto, gringo, y esto es bien importante resaltarlo, hay un riesgo de que el adolescente no ejerza sus derechos humanos, no ejerza sus derechos sexuales y derechos reproductivos, sea víctima de violencia basada en género y además de violencia sexual, entre a un círculo de exclusión, pobreza, discriminación y además hay un riesgo de que no desarrolle todo su potencial, ¿no? Ese es un impacto económico y social, perdón, importantísimo. Seguro. Hablaste impacto económico. Vamos a verlo en el siguiente cuadro, por favor. Aquí estaría, diríamos, traducido en pérdidas concretas, en recursos de lo que significa este tema, ¿no es cierto? Impacto económico de la embarazo en adolescentes. Esta es una cifra bastante alta, ¿no? Si nosotros vemos, tenemos ahí varios niveles según las dimensiones. Sí. Y tenemos el costo, digamos, individual que está relacionado al tema laboral porque eso sí impacta en el bolsillo de las madres adolescentes y todo eso suma 373 millones de dólares al año, ¿no? Ese es el costo de oportunidad global, digamos, o el impacto económico, ¿no? Si esto lo asociamos al impacto hacia el Estado, digamos, que es el costo de atención en salud y además el impacto fiscal, que son 43.1 millones, tendríamos un impacto global de 416.4 millones de dólares anuales. Que esa cifra no es nada pequeña y que podría representar muchas cosas para la inversión pública, ¿no? Es una cifra alta. Que no contempla, por cierto, lo que significa ser mamá a los 15, a los 16, ese martirio que van a tener por delante. Ese impacto social sumado al impacto económico, pues nos muestra que realmente tenemos un problema fuerte, ¿no? Que tenemos que abordar, ¿no? Y este estudio, Milena, tiene que servir como una herramienta de abogacía y de incidencia con las autoridades, sobre todo subnacionales, ¿no? Porque esta problemática es multinivel, ¿no? Aquí no es responsabilidad solo del nivel central, es responsabilidad del nivel departamental y municipal. Y los gobernadores y los alcaldes. Así es. Y alcaldes. Es de todos los niveles, es multisectorial, no solo es responsabilidad del sector salud, también ingresa educación, justicia, trabajo, público, protección, ¿no? Etcétera. Y además también es una problemática que aborda a todas las y los actores clave dentro de la sociedad, ¿no? Estamos hablando de gobierno, sociedad civil, comunidades, familias, etcétera. Entonces, realmente tenemos que hacer una integración de todas las políticas en todo nivel y este instrumento nos sirve para abogar, para que se asigne más presupuesto, se mejore el acceso a los servicios esenciales, por ejemplo, en salud sexual reproductiva, en métodos anticonceptivos. Tú sabes que la ley 1152 del SUS ya tiene siete métodos modernos, siete métodos anticonceptivos modernos gratuitos para todas las mujeres y hombres que no están con la seguridad social. Eso incluye adolescentes de todas las edades. Así que podrían acudir a un centro de salud a tener orientación, información y acceder a un método anticonceptivo moderno como parte de la prevención del embarazo no intencional, ¿no? Correcto. Tú has mencionado algunas de seguramente las conclusiones o recomendaciones que surgen a partir de estos datos. Quizás para ir redondeando la entrevista, no sé si te animas, Gustavo, a decir por dónde se sale de esta situación. Yo me quedo impactado, la verdad, con la cifra. Ahora, 39.747, ¿sólo el año pasado? Sí, correcto. Solo el año pasado. Solo la gestión 2021, de enero a diciembre. Claro, uno dice, no, está bajando, pero, caramba, casi 40.000, ¿no? Exactamente. Es tremendo. ¿Cómo se sale de esto? ¿Qué hay que hacer? Estos datos son importantes, son impactantes, reveladores, pero digo, ¿y ahora qué, digamos? ¿Hacia dónde debiéramos avanzar? Tú un poquito lo has dicho, pero quizás para cerrar ideas así concretas, puntuales, recomendaciones. Claro que sí, gringo, mira, la primera, y esto son recomendaciones que salen del estudio, la primera es potenciar, lo que te comentaba antes, la atención integral de adolescentes y jóvenes, ¿no? El modelo AIDA del Ministerio de Salud es un modelo que se tiene que fortalecer para que se implemente en los más de 3.000 establecimientos de salud que tiene el sistema público, ¿no? El tema de acceso a métodos anticonceptivos modernos, sin ninguna barrera, estigma o discriminación. Se han identificado que hay mitos, creencias, actitudes negativas y convicciones que a veces son contrarias a la normativa nacional, ¿no? La normativa nacional te anima a dar información, orientación en salud sexual reproductiva y facilitar el acceso a los métodos anticonceptivos, ¿no? Es un derecho, digamos, y deberíamos cumplir la normativa para que la persona, hombre o mujer, de todas las edades, ejerza ese derecho a la salud y acceda a lo que necesita, ¿no? Ese es el otro punto. El otro tema es asegurar que los planes, políticas, programas de todos los niveles del Estado, pues tengan asignación de recursos humanos, recursos financieros, recursos tecnológicos para mejorar este acceso a los servicios, ¿no? El otro tema es generar información o evidencia y ahí es donde este estudio nos apoya, digamos, en tener datos, fortalecer este análisis en base a evidencia, porque hay que hablar de evidencia, ¿no? O sea, todo lo que está fundamentado en alguna evidencia siempre tiene respaldo, tiene sustento, no es un discurso, no es una… alguna opinión personal, sino es algo que está fundamentado en evidencia científica, ¿no? Y eso es muy importante. El tema de alianzas y convenios, como ya lo he mencionado, esto es multisectorial y multiactores, así que tenemos que hacer alianzas. Y además el último punto que es el tema de la educación integral en sexualidad. La educación integral en sexualidad se tiene que facilitar, digamos, desde las escuelas, ¿no? Dentro del aula, fuera del aula, por ejemplo, desde el sector salud y además en la casa, ¿no? O sea, ahí también las familias juegan un rol importante en facilitar el acceso a esta educación integral en sexualidad, que no solamente toca el aspecto biológico, y esto hay que aclararlo bien, gringo, la educación integral en sexualidad provee herramientas, provee actitudes, provee valores a los adolescentes para que tomen decisiones informadas, oportunas y prevengan no solo embarazos, sino también violencias, noviazgos violentos, relaciones tóxicas, etc. Entonces, es un set de herramientas, la educación integral en sexualidad, que te previene todas las problemáticas relacionadas a tu salud física, salud mental y salud social o bienestar social. Entonces, es algo más allá de lo biológico y más allá de hablar solamente de relaciones sexuales, como en muchos casos se cree en la sociedad, o sea, hay este mito, digamos, ¿no?, sobre la educación integral en sexualidad, que hay que irlo rompiendo, ¿no? Y por eso te digo, hay mucha evidencia que respalda que la educación integral en sexualidad es una intervención que previene los embarazos no intencionales. Entonces, cumpliendo con estas recomendaciones o facilitando esto, podemos ir saliendo de esta problemática progresivamente. Sobre esta educación integral que mencionas, ¿se está aplicando en este momento? ¿La currícula, en los colegios, escuelas? Sí, sí, sí. El Ministerio de Educación está viabilizando algunos programas dentro de su oferta, tanto para maestras y maestros como para estudiantes. También desde el sector salud, el Ministerio de Salud y Deportes está contemplando ya en sus nuevas normativas facilitar el acceso a esta información de calidad basada en evidencia, lo vuelvo a repetir, ¿no? Esto no es, digamos, una postura ideológica o religiosa. No, no, no. Esto es evidencia científica que nos muestra que el facilitar esta educación integral en sexualidad, entendiendo la sexualidad como algo holístico, más allá de lo biológico, sino biológico, mental, social, interpersonal, etc., pues facilitando este acceso nosotros realmente podemos tener un impacto positivo en la reducción del embarazo no intencional y además en la identificación de violencias, ¿no? Violencias digitales, violencia sexual, que esto es algo que debemos ir trabajando en la sociedad. Las y los adolescentes tienen que aprender a identificar las diferentes formas de violencia y denunciarlas, ¿no? Cuando ocurran. Y esto les protege a ellos también y a ellas para no ser víctimas de violencia, ¿no? Seguro que sí. Te voy a hacer la última pregunta, Gustavo. Posiblemente algunas personas se han quedado interesadas o están interesadas en acceder a este material. ¿Dónde lo tienen este material? ¿Es una publicación? ¿Está en internet? ¿Cómo puede acceder la gente a este informe? Es una publicación que va a estar disponible tanto en las páginas del UNFPA y estamos hablando igual con el Ministerio de Salud y Deportes para que esté disponible en su portal web. Entonces, yo creo que de aquí a poco va a estar disponible para descargarla, ¿no? Así que van a poder tener acceso. ¿Ingresando a la página de Naciones Unidas, UNFPA? A la página del Fondo de Población de Naciones Unidas, del UNFPA. Ahí van a poder bajarla y también vamos a ver con el Ministerio de Salud y Deportes para poder cargarla también ahí y que las personas interesadas puedan bajarse los estudios, ¿no? Que al final, como te digo, sirven para sensibilizar, para informarnos sobre esta problemática y para mejorar la situación de nuestra sociedad respecto a esta problemática, ¿no? Seguro que sí. Gustavo Tapia, que es oficial de Salud Sexual Reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas, estuvo compartiendo con nosotros esta mañana. Ha sido gratísimo tenerte acá, la verdad. Gracias, Gringo. El tema, por cierto, no es el más grato. Las cifras nos dejan un poco choqueados. Esperemos trabajar en este tema. Este es un trabajo conjunto, tú bien lo has dicho. Todos los actores están convocados para hacerlo. Lo otro va a significar que las cifras de pronto vayan creciendo, manteniéndose por ahí, pero no es un buen escenario, no es el mejor escenario. No, para nada. Y además, yo quiero agradecerte también por este espacio y también hacer un llamado, digamos, a todos los medios de comunicación para que podamos continuar apoyando este tipo de iniciativas porque también los medios de comunicación juegan un rol muy importante. De hecho, nosotros estamos con un proyecto, con la cooperación de Corea, con la Agencia Coreana de Cooperación Internacional, COICA. Estamos también con varios proyectos con la cooperación de Suecia. Y en estos proyectos hemos contemplado fortalecer también al sector de comunicación, ¿no? A través de capacitaciones a periodistas y a medios para que podamos ir difundiendo las noticias como tú lo haces, de una manera precisa, digamos, oportuna y que facilite o ayude a difundir estas políticas que son tan importantes. Seguro que sí. Una vez más, muchísimas gracias. Vamos a agradecer a UNFA por ese trabajo que está buenísimo. Y por supuesto a Gustavo Tapia, que es el responsable justamente de esta área. Estaremos atentos a próximas novedades. Me imagino que tendrán varios, no sé si estudios o proyectos en camino. Encantados aquí de poder ser un espacio de difusión para todo ese trabajo y material. Muchas gracias, gringo. A ti más bien por tu programa y por este espacio tan importante. Me dicen los compañeros que hay unos mensajes para ti. Tenemos nuestra línea de WhatsApp. Si hay algunas consultas o dudas que tengan. Dice, hola, gringo y Diego, por favor, el especialista. ¿Qué importancia tiene vacunar a los adolescentes, hombres y mujeres contra el papiloma humano, contra el cáncer? Dice, ¿no debería el Estado tener un enfoque más moderno de protección a las adolescentes? Pregunta Marita Agramund. Gracias, Marita, por la pregunta. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Gracias, Marita. Y bueno, sí, el tema de la vacunación con la vacuna anti-BPH, anti-virus del papiloma humano, es muy importante para prevenir el cáncer de cuello uterino. Y de hecho, el Ministerio de Salud y Deportes, a través del programa ampliado de inmunizaciones, tiene contemplada esta vacuna y está inserta, digamos, en el esquema regular del programa ampliado de inmunizaciones. Y el impacto de esto lo vamos ya a ir viendo en unos cuantos años, porque esta vacuna lo que hace es cortar la transmisión del virus que es responsable del cáncer de cuello uterino, el virus del papiloma humano. Entonces, el tema de la vacunación es algo muy moderno y sumamente importante. Es tanto para hombres como para mujeres. En el caso de Bolivia solamente está disponible para mujeres. Para las mujeres. Sí. Sin embargo, en algunos otros países están vacunando también a hombres, pero en nuestro país se ha priorizado a las niñas mayores de 10 años para que accedan a esta vacuna. Y esto significativamente tiene un impacto bárbaro en la prevención del cáncer de cuello uterino, que de hecho es una problemática que está muy fuerte en Bolivia. Y este mes es un mes en el que se va a hablar de este tema, así que también podemos estar compartiendo sobre este tema que es tan importante y sensible igual. Seguro que sí. Hay otro mensaje, nos dicen los compañeros. Lo vamos a poner en pantalla. Buen día. Dice, gracias por hacer visible la realidad de nuestros jóvenes. Mi madre se embarazó de mí, dice, muy joven. Gracias a Dios y a su trabajo pudo darme el cuidado y educación. Pero por embarazarse, ella no pudo lograr estudiar, lograr una profesión. Ahora yo la apoyo y con esta realidad de la que soy consciente, yo procuro estudiar para poder obtener una profesión técnica antes de ser madre. Gracias, dice, no nos dejó el nombre. Bueno, esta es una síntesis de todo lo que tú has manifestado. Sí, mira, y esto es bien importante, gringo, porque en otros países se han desarrollado estudios, y aquí también queremos hacerlo, sobre el segundo embarazo en la adolescencia, pero también sobre las abuelas jóvenes, ¿no? Porque esta problemática se va repitiendo generación tras generación, y a veces cuando no hay, digamos, información, acceso a servicios, pues ocurre lo contrario de lo que nos comentaba la persona que posteó este comentario, ¿no? A veces la abuela fue madre adolescente, la madre es madre adolescente y la hija es madre adolescente. Por eso es tan importante dar acceso, como en este caso que nos manifiestan, y eso corta, digamos, esta problemática generacionalmente hablando, ¿no? Seguro que sí. Otra vez, gracias, Gustavo, te hemos sacado una yapita. Muchas gracias. Gustavo Tapia, él es, reitero, él es oficial de Salud Sexual Reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas, compartiendo este interesantísimo estudio que pronto ustedes ya podrán acceder, si les interesa el material, podrán acceder al sitio de UNFA, ¿no? Así es como se dice, ¿no? Así es, sí, UNFA. UNFA, sí, una sigla. Fondo de Población de Naciones Unidas. Exactamente, ahí ustedes van a tener toda esta información. Gracias.